¿Cómo crear una personalidad fuerte de negociación y ventas? Sabemos que la personalidad al vender es mucho más importante que el conocimiento del producto, es mucho más importante que las habilidades de venta y mucho más importante aún que la misma compañía o el producto que vendemos. Sabemos que hay vendedores en este momento que venden a pesar de lo que son las bajas de la economía, que venden a pesar de que el mercado esté saturado, que venden a pesar de que haya demasiada competencia, siguen y siguen vendiendo. Vamos entonces a ver las 9 cualidades de un vendedor súper dotado, un negociador que hace mucho más que el resto. De hecho la regla de Pareto 80-20 nos dice que el 20% de los vendedores hacen el 80% de las ventas y el 80% de los vendedores hacen el 20% de las ventas. Así que vamos a ver qué personalidad se tiene que desarrollar para crear este éxito en las ventas. El primero es que los vendedores de este tipo tienen altas concentraciones de autoestima y también de autoconfianza. Sin la autoconfianza es imposible ser exitoso en las ventas. Así que el vendedor entre más se quiere a sí mismo, entre más se cae bien el mismo, entre más se quiere el mismo, más otras personas lo van a querer. Así que entre más confianza y amor a sí mismo se tenga el vendedor, las personas lo van a notar y siempre tendemos a comprar de personas que nos caen bien. Es una tendencia humana el querer confiar en alguien que se quiere a sí mismo, alguien que se cuida, alguien que se arregla, alguien que le importa el mismo. Y podemos ver al vendedor que es buen vendedor y que vende mucho, es aquel que se cuida, siempre trata de vestirse de una manera apropiada, siempre usa ropa que va a atraer la atención de otros y los otros notarán que él cuida de sí mismo como persona. Es una persona que se ve bien físicamente porque se cuida, es una persona que no se excede en la comida, así que su cuerpo siempre se va a lucir atlético y energético. Ese es un tipo de personas que queremos ser como ellos, nos identificamos como ellos y es por eso que compramos de vendedores de este tipo que nos dan confianza y que nos hacen más fácil obtener un producto sin tener que estar empujando las cosas a fuerzas. La segunda cualidad del vendedor exitoso es que acepta la responsabilidad por sus actos. Aceptar la responsabilidad por sus actos quiere decir que la persona acepta como suyas las altas y las bajas de las ventas. No culpa al gobierno, no culpa a la economía, no culpa a su jefe, no culpa a nadie y busca la manera de siempre estar mejorando su habilidad como vendedor. De hecho se hizo un estudio en la ciudad de Nuevo York que el 3% de esos top sellers o esos top producers, esa gente que está arriba, estos vendedores de alto rango se consideran a sí mismos como autoempleados. De hecho se les ha preguntado que para quién trabajan y ellos siempre dicen yo trabajo para mí mismo. Es por esto que estos top producers se consideran que su negocio pertenece a ellos mismos. Aunque de hecho trabajan para empresas grandes, empresas que manejan millones y millones de dólares, ellos se consideran autoempleados. Por lo tanto el super vendedor siempre debe considerarse a sí mismo como una empresa aparte de la que está trabajando. Esto quiere decir que siempre él buscará la manera de seguir mejorando su habilidad de vendedor. Seguirá mejorando su habilidad para verse a sí mismo como exitoso. Siempre busca estar al día al tanto de toda la información que va a mejorar sus habilidades como vendedor. La otra cara de la moneda son los vendedores, aquellos que piensan que toda la responsabilidad es de la empresa. Yo no voy a tomar ese curso si mi empresa no lo paga. Yo no voy a comprar ese libro si mi empresa no lo paga. Esta empresa debería comprarnos información. Bla, bla, bla. Este tipo de vendedores nunca se superarán y por eso nunca dejarán de ser ese 80% que solo hace el 20% de las ventas de una empresa. Lo que ellos no saben es que cada libro, cada curso, cada seminario de ventas que la persona compra está haciendo que su negocio, su empresa, que su mente esté creciendo, esté al día con la información más importante de cómo crecer su negocio, de cómo ser mejor persona y de esta manera poder seguir por arriba del vendedor de término medio. Así que hay que vernos a nosotros mismos como autoempleados, que trabajamos para nosotros mismos. De hecho, la mayoría de los vendedores que ganan bien trabajan solamente puras comisiones. Comisiones, comisiones y solo comisiones. Debido a esto, entonces, el vendedor tiene que estar invirtiendo dinero en sí mismo. De hecho, la mayoría de vendedores que está haciendo mucho dinero siempre está al día con los libros, con la información para mejorar sus habilidades como vendedor, decíamos. Es por eso que es tan importante, así como estar al día con la información, el reconocer o aceptar responsabilidad por los actos de uno. Un libro muy famoso de ventas, un vendedor decía que la diferencia entre los vencedores y los perdedores es que los vencedores siempre aceptan responsabilidad total por sus actos, por lo que han hecho, por lo que no han hecho, por sus mejorías y por las cosas que han fallado. La diferencia, entonces, entre los perdedores es que los perdedores siempre están culpando a otros de su fracaso. Y es por eso que su mente al excusarse ya no trabaja, se vuelve holgazana y solamente se la pasan culpando a otros. Así que la enfermedad más terrible para el vendedor es la excusitis. Es decir, estarse excusando. Esa inflamación de la glándula de la excusitis es la enfermedad número uno del fracaso de los vendedores. Excusarse por el trabajo, excusarse por la economía, excusarse por la relación con el jefe, excusarse que tiene un compañero de ventas negativo, excusa, excusa, excusa. Siempre habrá una excusa para el perdedor, pero el vencedor y ganador en las ventas siempre tendrá que aceptar que lo que está haciendo o no está haciendo es directamente por su esfuerzo. Otra característica de los vendedores de alto rango es que trabajan como bestias. Estos hombres trabajan mientras otros descansan. Mientras otros están tomando el café, platicando con los amigos, estos vendedores siguen vendiendo. Mientras otros pierden el tiempo viendo videos en YouTube, platicando con sus amigos en el teléfono o texteando a otras personas, los vendedores de alto rango se la pasan trabajando, trabajando y trabajando. Los que no han tenido éxito en las ventas es porque pierden su tiempo. El ganador lo que hace el fin de semana es estudiar, prepararse, escuchar seminarios. El perdedor lo único que hace es no quiere saber nada del trabajo y se la pasa viendo la televisión o haciendo cosas que no están relacionadas a su éxito en la siguiente semana y por lo tanto empieza el lunes y ya está con miedo de iniciar el día. El ganador el lunes está deseoso de que empiece el día para empezar a vender. Por lo tanto, el vendedor de alto rango es aquel que trabaja más duro. Es por eso que los resultados del vendedor de alto rango se verán siempre más debido a que su logro o éxito está relacionado con el trabajo que ponga en su persona para ser mejor vendedor. La tercera causa de que otros no están teniendo éxito en las ventas tiene que ver directamente con su hambre. Sí, la ambición que la persona tenga, el hambre de éxito, lo que él quiere cumplir, su sueño, su visión y todo aquello que lo mueven hacia arriba. Tienen el deseo ardiente, tienen la ambición, quieren seguir hacia adelante y quieren triunfar. Es por eso que se separan de la mayoría que no le importa ganar en esta vida. El 80% de los vendedores que hacen el 20% de las ventas se conforma con solo obtener algo para comer ese día. La mayoría dice, pues con que gane para pagar la renta y la comida, con eso me conformo. Entonces no es raro ver que estos personajes solamente están programando su mente para obtener lo necesario para la vida. No tienen ambición, no quieren seguir, no quieren obtener, no quieren seguir tocando y entonces nunca encontrarán el éxito. De hecho se hizo un estudio en el cual mostraba que una empresa de venta de seguros estaba dando a fin de año un bono para irse de vacaciones a la playa. Y lo que es interesante de notar en este caso es que los vendedores en la fecha de noviembre, o sea el 80% de estos vendedores de término medio, trataban de incrementar sus ventas en noviembre para entonces en diciembre tratar de ganar ese viaje. El estudio muestra que este tipo de vendedores de término medio hacía solamente 3 ventas por semana. Cuando llegaba entonces noviembre, estos personajes subían una venta más por semana, así que de 3 ventas subían a 4. Después de este estudio que se hizo, la compañía entrevistó a este tipo de vendedores y les dijo que si ellos hicieran lo mismo, cada mes durante todo el año ellos podrían llegar al nivel donde se les podría dar el viaje para irse a la playa. Por esta razón vemos que la ambición está relacionada con el éxito en las ventas. Si alguien no tiene ambición, no va a poder tener éxito en las ventas y entonces su carrera como vendedor siempre estará por abajo de la media. El cuarto punto de éxito en las ventas es tener mucha pero mucha empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. En este caso los vendedores famosos, los vendedores que venden mucho más que cualquier otro, tienen altas concentraciones de empatía. Así que estos dos componentes, la ambición más la empatía, son los ingredientes más importantes para la carrera de los vendedores exitosos. La empatía al vender quiere decir que nunca le vamos a vender algo al cliente que no le va a gustar. Nunca le vamos a vender algo por lo cual nos va a reclamar y nunca trataremos de extorsionar al cliente ni tomar ventaja de él. Es por eso que el vendedor que de veras tiene empatía, que de veras cuida del cliente, no solamente estará preocupado por venderle algo y no importarle después de esto. Va a estar siempre preocupado porque este cliente se convierta en un amigo, sino que está buscando un cliente que va a estar haciendo transacciones, que va a estar realizando ventas, que va a estar ayudando a esta persona por los siguientes 20 años de su carrera como vendedor. Es por eso que es la gran diferencia entre los vendedores que duran en las ventas y los que solamente llegan, buscan hacer un dinero rápido y entonces seguir con lo siguiente. Estos vendedores no durarán, a este tipo de vendedores se les puede encontrar en todos los mundos y los círculos de las ventas. Pueden vender cualquier cosa a quien sea en cualquier momento, pero debido a que no tienen empatía, no duran en esta empresa y se irán a la otra donde les paguen un poco más o quizás para buscar otro tipo de ventas que no tengan que ver con cuidar del cliente. Y la razón por la que estos vendedores mediocres no duran es la siguiente. Vivimos en una era donde la gente tiene a su alcance toda la información. Eso quiere decir que las ventas y la ciencia de las ventas cada vez se vuelve más complicada, pues los clientes saben, los clientes sienten, los clientes ya no se les puede engañar. La gente cuida cada vez más su dinero y entonces ellos van a notar si el vendedor de veras quiere ayudar o solamente quiere sacar ganancia e irse. La gente es muy inteligente, ellos tienen como rayos láser, rayos equis, ellos ven las intenciones. Ellos ven que hay detrás de esa persona, de esa cara, de ese gesto, de esa expresión facial que ayuda a ver a la gente si en realidad sabemos de lo que estamos hablando, si en verdad creemos en el producto que estamos vendiendo, si en realidad tenemos amor hacia el cliente o si solamente estamos ahí porque queremos ganarnos el dinero para el día. Es por eso que altos niveles de empatía nos van a ayudar a poder tener éxito en cualquier tipo de venta o cualquier negocio que quiéramos iniciar. Otro estudio ha demostrado que los vendedores de alto rango están orientados por metas. Saben cuánto quieren ganar, saben cómo ganarlo y entonces tienen una meta fija en la mente de lo que van a ganar. No es raro escuchar vendedores decir tengo que ganar 300 dólares diarios, tengo que ganar 3 mil dólares diarios o mucho más. Las personas exitosas tienen metas y saben hacia dónde van. Estos vendedores saben cuántas ventas necesitan hacer por día, por mes, para alcanzar su meta al año. Estos vendedores tienen metas, las alcanzan y es la diferencia entre los que solamente van a ver si venden o a ver si pueden hacer una venta o a ver si hay un cliente que les caiga. Por lo tanto, si usted se dedica a las ventas, es necesario que usted tenga una meta mensual. Imagínese el arquero más famoso del mundo que quiera dar al blanco pero si no existe un blanco, no existe un objetivo. Aunque sea el más grande del mundo, nunca va a lograr en el blanco si no existe ese objetivo o meta para dar en ella. El número 6 es que ellos tienen altos grados de fuerza de voluntad. Esta fuerza de voluntad es tan grande que van a poder hacer caso omiso de los nos, del rechazo y de todo aquello que hace que el vendedor de término medio se rinda muy rápido. Estos vendedores de grueso calibre están dispuestos a hacer lo que sea, seguir trabajando horas arduas, seguir haciendo cosas que otros, sin esta fuerza de voluntad pueden hacer. Estos vendedores de alto rango saben que no se obtiene nada gratis, que si no solamente con el fruto del trabajo ardo y el esfuerzo grande, se obtienen resultados en las ventas. Entre más fácil haga alguien el trabajo de las ventas, más difícil será ganar dinero. Entre más arduo sea el trabajo y más tiempo se le dedique a mejorar las ventas, la persona va a obtener los resultados que ella quiere. El problema con estos vendedores es que buscan hacerse ricos sin trabajar. Sí, el problema de estos vendedores fracasados o mediocres es que solamente buscan que un día alguien les compre mucho y que no tengan que hacer más nada. De hecho, esto se ve en todos los círculos de ventas, en lo que tiene que ver multinivel y cualquier cosa que tenga que ver con comisiones. La gente entra pensando que va a hacerse rica en un año. De hecho, tengo amigos conocidos que llevan 10, 20 años en el mundo del multinivel y apenas ahora que están pasando sus 40 años de vida, que casi pegan a los 50, es cuando ahora ya están haciendo mucho pero mucho dinero. Así que las historias de que alguien se ha hecho rico rápido corrompen la mente de la gente. Es por eso que el ser realista en este sentido va a ayudar al vendedor a ver las ventas con realismo. No es algo que lo va a hacer rico en un día, no es algo que lo va a hacer rico en un año, sino que son ventas arduas que a través del trabajo arduo, a través de esforzarse, de aprender, de ser rechazado, es como van a conseguir todo este tipo de éxito. Las ventas son una profesión que ha hecho ricos a muchos, pero no los ha hecho ricos en un día. El resultado de estas historias que gente se echa rica rápido, vendiendo cierto producto con cierta oportunidad de negocios, corrompen la mente de la gente, pero la mayoría de la gente sabe que eso no es posible. Que a través del trabajo arduo, de sufrir, de aprender, de reconocer, de aceptar la ayuda, vamos a seguir creciendo en la industria de las ventas, de la negociación o en los negocios. Los estudios que se han llevado a cabo de personas de éxito y que han logrado todo lo que han querido en su vida, lo han logrado después de los 40 años. Si usted va ahora a Forbes Magazine, ahí va a encontrar que la mayoría de los millonarios, gente que gana miles de millones de dólares, son personas que tienen más de 60 años. Por eso erradique, rompa de raíz esas creencias que se puede hacer uno rico rápido, porque eso es mucho más allá de la realidad del mundo. En el año 2000, cuando vinieron el boom de las .com, donde empresas se hicieron millonarias, rápido de la noche a la mañana, ha corrompido la mente de la gente que vivimos en este siglo XXI, creyendo que todavía en el internet se puede hacer millonario en un día. Eso es una mentira y lo vemos por las historias de empresas como Facebook, que después de muchos años de esfuerzo, dedicación, de sufrir, de a veces casi quedarse sin servidores, esta compañía ahora es una de las compañías más grandes en lo que tiene que ver con redes sociales. Historias como Zappos, que después de 10 años de sufrir, se logró vender esta empresa por más de 1.200 millones de dólares a Amazon. Es por eso que erradique de su mente la idea de hacerse rico rápido. La siguiente característica de los vendedores de alto rango es que creen, creen en su producto, creen en sí mismos, creen en la compañía que venden. Entre más grande sea la creencia en su producto, en su servicio, en lo que la compañía puede hacer por el cliente, esto será el resultado de el éxito en las ventas. Conocer su producto, amar su producto, tener la oportunidad de decirle a todos acerca de su producto es lo que ha hecho a los grandes grandes. Sería imposible entonces tratar de vender un producto o un servicio si uno primero no cree en este. El grado de creencia que tenga uno en el producto se verá a la hora de estarlo vendiendo. Cuando estamos vendiendo, estamos vendiendo a personas que no creen en nuestro producto. Si nosotros tampoco creemos en el producto, entonces vamos a darnos por vencido y decir, pues tiene razón, está muy caro. Así que es la importancia de saber, amar, querer y creer en nuestro producto o nuestra compañía. Al grado que creamos mucho más que el cliente, vamos a hacer que este cliente crea. Es como tener un vaso de agua lleno de creencia. Vamos entonces a darle a alguien esa creencia. Si el vaso de nosotros está lleno, el otro será fácil meter por lo menos la mitad de esa creencia o completamente llenar el vaso de creencia, vacío del cliente y llenárselo con nuestra creencia. Cuando creemos tanto en el producto o en el servicio, entonces la gente va a creerlo, va a percibirlo y se dará cuenta que realmente creemos en nuestro producto. Es imposible entonces tratar de tener éxito en las ventas si uno no está loco por su producto. Es tan importante creer en la compañía, como se dice literalmente, ponerse la camiseta, creer, tener amor a la camiseta y entonces uno va a poder vender el producto o el servicio a otros. Es imposible en este mundo de tanta competencia, habiendo tanto vendedor tan talentoso que de veras cree en su producto o su servicio, tratar de ir y salir a algo que no creemos. Muchas personas se suman a la lista de vendedores de empresas de multinivel, de empresas de comisiones, de empresas que han hecho a muchos millonarios. Pero el único propósito por el cual la gente se arrima a estas compañías de multinivel es por la oportunidad de negocio. Es por la solamente creencia de que se pueden hacer ricos, rápidos y sin esfuerzo. Están completamente equivocados porque al querer vender un producto o un servicio que uno no cree, la gente uno lo va a notar. La gente va a saber que no estamos ahí por ellos, sino que solamente queremos tomar ventaja de ellos. Así es la importancia de creer en nuestros productos, ser fanáticos del producto que vendemos. Dormir con nuestro producto, despertarnos con nuestro producto, comer con nuestro producto es lo que nos va a hacer realmente que la gente crea que nosotros creemos realmente en nuestro producto o servicio. Si usted platica con empresas internacionales, gente que trabaja por decir en Google, gente que trabaja en Facebook, gente que trabaja en empresas grandes como Zapos, gente que trabaja en empresas de ese calibre está loca por su producto o servicio. De hecho, ahora hay un nuevo nombre a la gente de ventas. Se les llama evangelizadores porque estas personas creen tanto en el producto o en el servicio que es como su religión que se la predican a otros y se la están evangelizando. A medida, a la medida que nosotros creamos en nuestro producto y tengamos pasión y lo amemos, haremos entonces que otros amen nuestro producto o nuestro servicio. La siguiente característica del vendedor exitoso es la honestidad. La honestidad nos va a permitir nunca mentir, nunca tratar de vender algo que no sirve, nunca engañar, nunca tratar de tomar ventaja de alguien, nunca, pero nunca tratemos de vender algo que va a perjudicar a la otra persona solamente para obtener un dinero. de hecho, la gente no es tonta, en este tiempo la gente siente, la gente se ha hecho como un sexto sentido que ellos saben quién está mintiendo y quién les está diciendo la verdad, sabe quién es honesto, sabe quién está hablando de corazón y quién trata de engañarlo. A medida que la gente crea en usted por su honestidad, la gente confiará en usted y entonces hará compras de una persona honesta que solamente quiere lo mejor para ellos y que su único, su único propósito como personas honestas es beneficiar y hacerle un bien al cliente y esto es lo que los vendedores de alto rango están haciendo diariamente. Al tener todas estas cualidades el vendedor entonces llega a ser una persona que primero tiene amor por sí misma. No podemos pedirle a nadie más que nos quiera más de lo que nos podemos querer a nosotros y es por eso que los vendedores de alto rango son muy hábiles y muy astutos y muy rápidos en hacer amigos y amistades y siempre queremos estar con alguien positivo, nadie le gusta estar entre personas quejumbrosas, criticonas y negativas así que el vendedor de alto rango se quiere a sí mismo tiene altos niveles de autoestima sabe que es una persona honesta que es una persona exitosa sabe que es una persona digna de ser un buen amigo así que entre más nos quiéramos a nosotros mismos más las personas van a sentirse atraídas hacia nosotros no vamos a ser como unos rechazados de la sociedad no vamos a actuar como eso sino que vamos a actuar como personas que tienen una personalidad tan fuerte que queremos estar junto con ellas y que queremos ser amigos de ellos esta es la característica más grande del vendedor una autoestima súper elevada que lo ayuda a quererse a sí mismo y que entonces al quererse a sí mismo otras personas también van a sentirse atraídas hacia él entonces que podemos hacer para llenar el perfil del vendedor de alto rango el primer paso es escoger un producto un servicio o una compañía que nosotros quiéramos que nosotros usemos que nosotros admiremos que sea algo que nosotros estamos usando algo que recomendamos en pocas palabras un producto o un servicio en el cual creamos estemos locos por él y entonces va a ser mucho más fácil poderlo vender a otros e inspirar a otros a comprarlo si nosotros estamos entusiasmados con el producto el servicio con la empresa que trabajemos será mucho más fácil convencer y llenar a otros de entusiasmo acerca de nuestro producto y de nuestro servicio así que hay que vender algo que en realidad amamos el segundo es escoger una compañía una empresa donde va a haber el apoyo donde va a haber esa presión de grupo hacia el crecimiento personal para poder entonces llenar la categoría del vendedor de alto rango vamos entonces a escoger un producto que nosotros podamos amar decíamos lo que hay que tomar en cuenta entonces es que cada persona está hecha para vender diferentes cosas si a usted le atraen cosas físicas eso quiere decir que usted estaría vendiendo mejor productos tangibles y productos tangibles son aquellos productos que se pueden tocar que llegan a la casa en una caja y entonces uno las abre y uno quiere disfrutar de esas cosas si a usted le gustan los coches las casas y todo ese tipo de cosas que se pueden tocar y que se puede trabajar en ellos va a ser mucho más fácil para usted poder vender productos tangibles cosas concretas cosas que se toquen cosas que se puedan usar ese es el mundo de los tangibles por otro lado tenemos el mundo de los intangibles los intangibles son cosas cosas que no podemos tocar que pertenecen al mundo de la mirada de los oídos y que pertenecen al mundo de los sentidos algo que solamente se puede vender si uno tiene ese tipo de mentalidad hacia cosas hacia ideas y un ejemplo concreto de lo que son ventas intangibles son ventas de cosas que son ideas un ejemplo de esto decíamos es la venta de seguros de vida es algo que la persona nunca va a tocar con sus manos ya que está diseñado para que esta persona asegure su familia con dinero esas son cosas que son ideas si usted es bueno para vender ideas entonces usted va a ser alguien que va a poder vender intangibles todos estos intangibles ahora son productos que se venden en internet como productos de información softwares y todo lo que tenga que ver con el mundo de las ideas por lo tanto si después de un tiempo que usted está tratando de vender tangible sabe que no es un nicho entonces lo más sabio es cambiarse de nicho ya que cada persona está hecha para vender diferentes cosas cambie de nicho y no siga y no siga perdiendo su tiempo porque el tiempo es muy valioso y no lo podemos gastar en cosas que no creemos en cosas que no estamos diseñados para vender y también empresas que quizás no estemos disfrutando el ambiente que existe en ellas amar amar el producto decíamos creer completamente que puede cambiar la vida a las personas amar la compañía a la que representamos tener entusiasmo como ya decíamos para transferir este entusiasmo a otros para que compran nuestro producto o servicio y esto nos ayudará a seguir escalando la escalera que nos llevará a la cima donde solamente los vendedores de alto rango residen para mantenernos subiendo esa escalera y yendo hacia la cima donde se encuentran solamente ese 5 o 3% de los vendedores que han sobresalido en todo el mundo tenemos entonces que estar con un entusiasmo muy grande acerca de nuestro producto o nuestro servicio y para que este entusiasmo nos mueva tenemos que tener metas semanales metas mensuales y metas anuales debemos estar teniendo en mente los premios los bonos que la compañía está ofreciendo para aquellos vendedores que sobrepasen la cuota mensual de esta manera al tener una meta de lo que tenemos que hacer cada día no estaremos llegando y decir bueno pues a ver si vendo a ver si sale una venta no vamos a decir hoy tengo que vender lo de esta semana si son 7 ventas por semana van a decir hoy voy a vender este automóvil porque mañana tengo que vender el otro y pasado el otro así que los vendedores de alto rango tienen una meta diaria mensual semestral y anual la cumplen y entonces esto los hace ser vendedores que saben lo que quieren y se enfocan en una meta específica por eso en este momento que esté escuchando este audiolibro pausalo por un momento y entonces ponga su meta anual para llegar a esa meta anual decíamos el sistema muy fácil que es poner la meta por A B C y D la meta más grande por decir de ventas la vamos a poner en A y cuando entonces tenemos la meta A tenemos que alcanzar algunas metas pequeñas para llegar a la grande en este caso necesitamos una meta mensual si para llegar a la meta anual por decir si usted se propone vender digamos 365 automóviles al año entonces eso quiere decir que usted tiene que vender por lo menos un automóvil diario o serían 7 automóviles a la semana ya que hay días bajos y hay días altos decimos que hay días altos y bajos porque hay días donde hay mucho tráfico de clientes y otros días de la semana donde hay poco así que vamos a poner la meta semanal es decir vamos a poner 7 autos por semana 30 autos por mes y entonces verdad al final del año vamos a tener 365 automóviles que podemos vender usted pregunte a cualquier vendedor de alto rango vendedores que tienen carreras estables vendedores que ahora son gerentes de ventas y verá que ellos saben que lo pueden hacer lo hacen y por eso es que ponen una meta anual y es que el vendedor de alto rango sabe de lo que estamos hablando ya que él sabe que entre más llamadas haga entonces él sabe que va a vender más entre más mensajes ahora que estamos en la era de los e-mails y de las redes sociales sabe que entre más personas conozca y entre más recomendados tenga y entre más llamadas haga y entre más más ventas obtendrá es decir algunos vendedores saben que de 10 ventas los decíamos que ocupan ese 3-5% de todos los vendedores hacen entre 6 y 9 ventas por persona si esto quiere decir que hasta el más vivo hasta el más grande se le va por lo menos una venta así que para llegar a ese nivel usted sabe si de 10 llamadas sabe que una se va a lograr una venta eso quiere decir que va a tener que hacer por lo menos 10 llamadas por día para alcanzar esa venta entre más personas se esté hablando entonces él sabe que tiene más oportunidades de poder vender y de hecho ya sabe entonces cuántas llamadas tiene que hacer si decíamos si tiene que estar hablando sus clientes está le pidiendo referidos él entonces sabe que para lograr una venta tiene que hacer 10 llamadas estas 10 llamadas entonces las va a hacer antes del mediodía para que entonces ya cuando se vaya a comer ya tenga alguien o una cita para la tarde para presentarle un automóvil esto es lo que los vendedores grandes hacen y entonces es por eso que han llegado a esa categoría porque entonces es de primordial importancia poner metas por escrito metas que nos van a ayudar a cumplir nuestro resultado es tan importante porque entonces las metas es algo que ayuda al subconsciente a seguir a tener algo por qué vivir a tener una razón para estar despierto al darle una meta al subconsciente entonces el subconsciente empieza a trabajar este subconsciente ayuda a la persona a ver los signos de venta va a ayudar a la persona a ver cuándo es el mejor momento para cerrar la venta va a ayudar a la persona a tener la confianza en sí mismo y en su producto que entonces la persona solamente va a ir y cerrar la venta un gran vendedor dijo un día siempre que voy a hacer una venta pienso en mi mente en mi subconsciente que ya la cerré así que entonces cuando voy a hacer o cerrar la venta dice él solamente voy a hablar de los detalles del cierre así que si nosotros nos programamos mentalmente para el éxito vamos a poder cerrar más ventas si usted quiere saber más sobre el subconsciente por favor vea este curso que se llama mensajes de superación y este le dirá todo acerca del subconsciente y cómo programarlo para el éxito así que cuando el subconsciente tiene una meta tiene un aliciente tiene trabajo que hacer y entonces el subconsciente va a ponerse a trabajar va a estar alerta y entonces esto nos ayudará a cerrar las ventas otra cosa que el subconsciente hace es tomar toda la información que le hemos metido acerca de ventas acerca de negociación y entonces va a jalar esos signos de venta va a bajar esas ideas va a notar lo que por el método del estudio ha tenido ahí es por eso la importancia también de estar mejorando las técnicas mediante leer acerca de vendedores famosos ir a cursos de ventas y entonces es como nuestro cerebro empieza a funcionar de nuestro lado sabiendo la importancia de poner a trabajar al subconsciente debemos entonces llenar una libreta de las metas que tenemos de hecho la gente que es exitosa aquellos vendedores de alto rango tienen metas y esas metas las tienen que ver no solamente con el dinero ya que el dinero solamente compra cosas por eso cuando ellos están pensando en las metas esas metas están relacionadas con la familia o con las compras por ejemplo vendedores de alto rango siempre tienen una libreta donde apuntan su meta vendedores de alto rango tienen la fotografía del automóvil tienen la fotografía de las vacaciones de la casa del yate o de la casa junto a la playa que se van a comprar cuando lleguen a cierta edad es decir ellos saben que para poder comprarse la casa de sus sueños en la playa tienen que trabajar por lo menos 10 años y para poder trabajar esos 10 años tiene una meta de las ventas que tienen que hacer por mes es por eso que la persona que tiene más metas va a tener más drive como se dice en inglés así que ese impulso o drive lo va a impulsar a hacer más el subconsciente va a hacer más y vamos a trabajar esa máquina del subconsciente al 100% al ponerle más metas y piense en lo siguiente quien va a cerrar más una venta aquella persona que tiene solamente una razón por decir pagar pues los gastos del día o aquella persona que tiene 100 razones para hacerlo es decir ya tiene la casa el coche la casa quizás para sus papás ya tiene donde van a estudiar sus hijos lo que van a estudiar ya tiene meta lo que le va a regalar a su esposa de aniversario lo que le va a dar a sus niños en ciertas ocasiones del año tiene exactamente escrito esas 100 razones por las cuales tiene que hacer esa venta pues claro la persona que tiene más razones para triunfar es la persona que va a triunfar la persona que no tiene ninguna motivación ni ninguna meta que cumplir entonces le dará igual si cierra la venta o no algo que nos va a ayudar a que el subconsciente sepa qué hacer es el poder de la visualización visualización significa que vamos a visualizar la meta que ya hemos logrado y la vamos a aceptar como si ya la hubiéramos logrado al aceptar que ya hemos logrado aquella meta que nos hemos puesto será más fácil para que el subconsciente que no sabe la diferencia entre la realidad y la fantasía pueda lograrlo es por eso la importancia de tener ese subconsciente lleno de cosas que lo activen y la importancia del subconsciente es también la manera en que nos veamos si nos vemos nosotros como vencedores el subconsciente entonces pondrá de su parte para ayudarnos a seguir venciendo si el subconsciente lo estamos alimentando con ideas negativas acerca de nosotros mismos será muy difícil que ese aliado esté de nuestra parte por eso tenemos que reafirmar que somos buenos vendedores que somos buenos cerradores que podemos cerrar la venta que la empresa está orgullosa de lo que hacemos pero que en principal y en primer lugar nosotros mismos estamos orgullosos porque tenemos fe en nosotros mismos porque creemos en nosotros mismos y porque estamos convencidos de que no hay nada que podamos hacer que no podamos cumplir cuando tenemos esta fuerza de nuestro lado entonces no habrá meta que no se pueda cumplir ya que creemos 100% que lo podemos hacer y lo vamos a hacer en cierta ocasión entrevistaron a un vendedor de alto rango de esto que decíamos que son los top producers de las compañías una persona que en tan solo 6 meses si solo 6 meses de haber entrado a esta compañía rebasó la meta de ventas de los vendedores de alto rango de esta compañía así que sí él sobrepasó hasta los vendedores más grandes de esa empresa lo entrevistó uno de los directores de la empresa y le dijo dinos tu secreto para cerrar ventas y él dice cada vez que voy a ver a un prospecto cuando voy en mi automóvil él dice me digo a mí mismo soy el mejor soy el mejor soy el mejor no hay otro vendedor en esta empresa tan bueno como yo soy un vencedor soy un ganador esta autoprogramación hizo que esta persona estuviera 100% alerta esta era la información con la que él alimentaba su mente con afirmar el poder que él tenía para poder cerrar la venta así que cuando llegaba a la casa del prospecto la persona estaba confiada segura y entonces cerraba la venta así que esta persona llegó a ser el número uno de una empresa muy grande y empezó a ganar millones de dólares por eso decíamos de la importancia de darle a nuestro subconsciente alimento para que nos ayude a estar de nuestro lado para que nos ayude a cerrar ventas es por eso la importancia de saber qué decir antes de llegar con un prospecto y vamos a saber qué decir cuando preparamos de antemano la presentación y sabemos lo que vamos a decir el 96% de los vendedores decíamos ese grupo que solamente hace pocas ventas lo que llega es a una casa y no sabe lo que va a decir siempre viene a su mente y a su boca lo primero que entra en su mente así que cualquier tontería cualquier estupidez es buena para el vendedor fracasado por esa razón si es que queremos tener éxito en el mundo de las ventas debemos seguir preparándonos y tan solo usted piense qué deportista va a llegar a lo que es una competencia y va a llegar sin calentar es imposible no podremos ver eso de ahí la importancia de que antes de ver a un prospecto tenemos que saber qué vamos a decir cómo lo vamos a decir y cómo vamos a hacer esta venta ya que la venta lleva un proceso parte de ese calentamiento que vamos a tener decíamos es el poder de la visualización vernos a nosotros como vendedores exitosos como personas que van a lograr la venta que tenemos confianza en nosotros mismos confianza en nuestro producto nos queremos a nosotros mismos y como nos aceptamos a nosotros mismos y nos queremos por lo bueno que somos así es que vamos a cerrar la venta y de hecho algunos han hecho el estudio que la visión humana puede captar hasta cosas que no se dicen la gente puede darse cuenta si nuestra mirada está apagada si está triste si no creemos en nuestro producto si sí creemos en el producto la gente como por acto de electromagnetismo capta enseguida si es que estamos siendo sinceros si no creemos en nuestro producto si no creemos en lo que estamos diciendo y si tenemos un concepto bajo de nosotros mismos de ahí la importancia de estar preparados anímicamente mover el entusiasmo y mover la pasión adentro de nosotros para que al llegar con el prospecto este lo capte y entonces se envuelva y se contagie con el entusiasmo si nosotros nos queremos si nos vemos bien a nosotros mismos y si nos gusta el producto confiamos en él y queremos ayudar a la persona y somos honestos esto se transmitirá en una venta cerrada la mirada y la cara de nuestro prospecto sobre nuestro producto y nuestra presentación de ventas será el reflejo de la cara o de la actitud que llevemos si nosotros somos negativos si vamos con una actitud perdedora entonces la venta no se va a cerrar la gente percibe quien cree en su producto y quien no por eso ayudemos al subconsciente a generar esa pasión ese ánimo ese entusiasmo eso que tenemos adentro y que tenemos que sacarlo para poder generar la venta vamos entonces a sacar lo mejor de nosotros el ánimo el estímulo esa vibra buena para contagiar a las personas y que ahora ellos puedan contagiarse vamos a hablar bien de nosotros vamos a tener confianza en nosotros mismos en nuestras habilidades como vendedores vamos a pronunciar las palabras soy buen vendedor soy buen cerrador me quiero a mi mismo me amo a mi mismo tengo fe en mi mismo y voy a cerrar la venta y la característica número 7 del vendedor exitoso es esperar siempre el mejor resultado esperar siempre ganar tener la certeza segura de que vamos a cerrar la venta y eso se transmitirá en como nos ven nuestros prospectos y esa expectativa segura o fe en que vamos a vender se podrá transmitir en nuestro trato hacia el cliente por ejemplo todos hemos caído en las manos de un vendedor profesional este nos empieza a tratar amigablemente está relajado tiene la confianza y la confianza se va a reflejar en que vamos a comprarle cuantas veces no nos hemos topado uno de estos que empieza a ser muy amistoso nos empieza a ofrecer su amistad pero ya sabemos que él quiere vender algo aún así él sigue confiado sereno escucha nuestras objeciones y empieza a preguntar escucha nuestras objeciones de no tengo dinero tengo que checar con mi esposa tengo que investigar yo no hago decisiones así de rápido y él sigue diciendo si está bien pero al mismo tiempo sigue y sigue y sigue con su presentación hasta que llegamos al momento en que ya sabemos que vamos a comprar algo pero solamente estamos viendo cuál será la mejor manera de que nos dé el mejor precio y al irnos a nuestra casa no nos va a dar el remordimiento del comprador sino más bien estamos seguros que obtuvimos el mejor precio que obtuvimos un artículo que de veras necesitamos debido a que este profesional de las ventas nos trató de la mejor manera y debido al trato tan amable de esta persona nos sentimos halagados nos sentimos que conseguimos un nuevo amigo y lo que estamos haciendo ahora es tratar de buscar la siguiente vez que podamos volver a hacer negocios con esta persona así que todo lo que tiene que ver con un buen vendedor empieza desde adentro si la persona tiene todo su ser en un estado de armonía eso lo va a reflejar hacia afuera de ahí la importancia de tener el interior el subconsciente listo en armonía con lo que estamos haciendo y entonces las personas van a sentirlo y de ahí van a hacer la decisión de comprar a alguien que ellos confían que saben que es un amigo y que nos va a traicionar su confianza la octava característica del vendedor de alto rango es que lee mucho consume mucha información y deseamos tenemos que darle alimento al subconsciente para que este en situaciones extremas saque de esa biblioteca de información el cual nos va a sacar de un problema una objeción o un estado donde el cliente no quiera vender por eso la importancia de leer por lo menos 30 minutos diarios es por eso que la persona que de veras es seria acerca de la carrera de las ventas va a tener una biblioteca personal con los mejores libros de ventas no solamente de motivación sino más bien todo aquello que tenga que ver relacionado con las ventas motivación técnicas y diferentes tipos de negociación que nos van a ayudar a mejorar nuestra habilidad como vendedores de hecho usted piensa en un médico que llegara a su oficina y no tuviera ningún libro y le dijera mire pues hace 20 años termine la carrera de médico pero no tengo ningún libro no he leído ningún libro y desde hace 20 años que no me cultivo acerca de las nuevas técnicas pues eso nunca va a pasar ya que las personas que son o están en la medicina son personas capaces son personas capacitadas que se siguen capacitando a fin de ser exitosos y no cometer errores lo mismo sucede con todo aquel que quiera hacerla en el mundo de las ventas va a tener que estar leyendo 30 minutos diarios y todo aquel que lee 30 minutos diarios sobre su campo entonces va a doblar y triplicar las ventas o piense usted o piense usted en un abogado que usted va a su oficina y no tiene ningún libro de ley la mayoría de abogados tienen una biblioteca donde ellos van y tienen tomos tienen libros donde ellos consultan y es por eso que son profesionales lo mismo es requerido de alguien que quiera triunfar en las ventas cierto personaje empezó en el mundo de las ventas y empezó a leer 30 minutos diarios a los tres meses esta persona ya había doblado el número de ventas que hacía por mes y él pensó bueno pues si con solo leer 30 minutos diarios hice tanto ahora voy a leer una hora completa así que para no hacerse las largas él lleva dos años de vendedor ahora se para las cinco y media de la mañana para leer dos horas diarias acerca de su campo que son las ventas y entonces su ingreso se ha cuadriplicado esta persona ahora es gerente de ventas de su compañía está haciendo mucho dinero debido a que lee dos horas diarias de su campo en la mañana y ahora hasta está dando clases de ventas a otros de ahí la importancia de estudiar de leer sobre nuestro campo que son las ventas sabiendo de la importancia de la lectura para lograr el éxito en las ventas un gerente de ventas que contrata vendedores de una manera regular hace las siguientes preguntas a los vendedores que van a pedirle trabajo y les dice por favor dígame por lo menos cuatro nombres de libros famosos sobre las ventas cuando las personas empiezan les extiende la mano y les dice muchas gracias pero usted no sirve para este trabajo si él por su experiencia de 20 años en las ventas sabe de la importancia del autodesarrollo personal y es que las ventas cada vez está más difícil cada vez hay mejores vendedores las nuevas generaciones que están saliendo de la escuela tienen muchas ganas de aprender y de triunfar así que la persona que no se dedica a su autodesarrollo mediante la lectura de cursos escuchar seminarios y otras está destinada a fracasar en el monto de las ventas y él usa la analogía y dice pues es como si alguien te dijera mira yo quiero triunfar como corredor pero si la persona tiene sobrepeso tiene mucha grasa en su cuerpo la persona nunca hace ejercicio la persona fuma entonces esta persona está destinada completamente a fracasar en una carrera maratónica de la misma manera aquella persona que no se prepara en el mundo de las ventas está destinada a fracasar o nunca superarse ni pasar su cuota de ventas la cualidad número 9 para ser un vendedor de alto rango un top seller o top producer es convertir su automóvil en una universidad sobre ruedas ¿cómo podemos hacer esto? bueno muchos vendedores tienen que manejar muchas horas para ir a ver a sus prospectos así que en vez de estar perdiendo el tiempo escuchando música escuchando comentaristas de la radio escuchando música que los ponga negativos están escuchando cursos de ventas están escuchando libros de ventas están escuchando libros de técnicas de ventas están escuchando cassettes discos o mp3 de seminarios motivacionales para estar al 100% como navajas filosas listos para cerrar las ventas en vez de estar perdiendo este tiempo tan sagrado ellos saben de la importancia de estos cursos de hecho gastan miles de dólares cada año en motivarse pero saben que al estar motivados van a vender más y al vender más van a tener más dinero así que no se preocupan de cuánto puedan gastar en un seminario de ventas todos los vendedores famosos siempre llevan ahora su ipod lleno de muchos gigabytes de todo este tipo de información que va a hacer que personalmente crezcan como vendedor como persona como ser humano y hacen que haya armonía dentro de esta persona así que cuando vienen las opciones vienen los problemas esta persona sabe cómo abatir los problemas las objeciones y va a convertir estas objeciones en puentes hacia la venta el número 10 de estas características del vendedor de alto rango es que es introspectivo esto quiere decir que después de una venta él va a saber lo que hizo lo que no hizo lo que le faltó y la manera como pudo haber hecho más rápida la venta al ser introspectivo el vendedor de alto rango se pregunta ¿qué hice bien para haber cerrado esta venta? sea que ellos hayan hecho un buen trabajo hayan cerrado la venta o no ellos siempre están pensando en cómo mejorar la presentación en cómo repetir la buena presentación que le cerró una venta y seguir mejorándola hasta perfeccionarla de tal manera que ya no tenga ningún error sea perfecta y sea una presentación ganadora que va a poder cerrar más ventas la diferencia entre el vendedor de alto rango y el vendedor mediocre es que el vendedor de alto rango siempre está pensando en lo que hizo bien de hecho ellos es su combustible mental en su subconsciente siempre están repasando las ventas que hicieron las ventas que cerraron las comisiones que ganaron los amigos que hicieron después de cerrar esa venta y entonces es un círculo que se repite una y otra vez ya que la persona ganadora siempre está repasando mentalmente las victorias la diferencia del vendedor mediocre es que siempre está pensando en lo que hizo mal solamente está pensando que no sabe vender está autocriticándose está derribándose mentalmente y entonces está repitiendo esta misma cinta una y otra vez una y otra vez está llorando está chillando por dentro y eso es lo que su subconsciente está creando un hábito de círculo vicioso de pensamientos negativos que siempre llevarán a que el vendedor mediocre cada vez venda menos y se retire de las ventas al contrario lo que hace el ganador es repasar mentalmente sus victorias para sumar otra victoria más y seguir teniendo muchas victorias y por último como conclusión vamos a añadir algo que un hombre que fue muy rico a los 32 años estaba en la bancarrota como muchos hemos pasado por alguna vez en nuestras vidas y al final de su vida fue entrevistado y le dijeron por favor compártanos su secreto para el éxito y esta persona muy viejecita dijo en todos mis años de trabajar y derrotas que he tenido lo que he aprendido es primero que para obtener el éxito hay que dijo él tener una meta de cuánto significa éxito el éxito solamente es una palabra pero tenemos que ponerlo en una cantidad específica quiero ser esto quiero tener esto pero ponerle el número específico con un número determinado de ceros esta persona cuando murió tenía más de seis mil millones de dólares así que un día en su vida dijo voy a tener tanto y él lo cumplió no se puede obtener si uno no tiene un número específico de dinero cantidad y la segunda él dijo estar dispuesto a pagar el precio del éxito así que él sabía que el éxito tenía un precio y el precio es el trabajo arduo el levantarse temprano dormirse tarde seguir cultivándose mentalmente y así entonces uno logra el éxito y como cualquier otra carrera las ventas requiere gran esfuerzo dedicación sudar mucho estudiar mucho aprender mucho y ayudar a que nuestra mente y nuestro interior esté en armonía para que podamos vender más así que estas características del vendedor exitoso nos van a ayudar a todos a poder mejorar nuestra habilidad no solamente en las ventas sino también en lo que tienen que ver con los negocios y los tratos que se tienen que cerrar el vendedor es no solamente el vendedor Gracias.